Chicos, chicas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy IbsenLogs y me encuentro por acá con... Ay, perdón. Qué lamentable estuvo eso. Con nuestro querido amigo Sindacuil, chan, 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 que ya es de nivel 11, observen. He estado luchando, me ha costado la vida y media, porque vencer a alguien con el truño que era Don Sindacuil, pues no era sencillo. Pero ya va mejorando, ya aprendió un par de ataques nuevos que lo petan y que hacen que sea mucho más fácil el poder avanzar con la historia como tal. Verán que me encuentro acá un poquito alejado de casa y es porque he andado buscando estas cosas que son los Bonguri Rosas. Y eso que Ibsen me van a decir, no se preocupen que ahora ya estudié un poquito, ya estudié un poquito. Y les voy a explicar unas cuantas... ¿Qué es esto? Mejora zona de... Bueno, 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 mejora todo súper rápido. Y a mí me había parecido ver otro de esos Bonguris por aquí. Vamos a seguir agarrando todos los que se puedan por aquí. Y van a ver que cuando me metí en esto, en realidad... No hice el nivel, ¿verdad? Ay, estaba atrapado, cosita, perdona. Bueno, no, perdona, qué bueno que te pudimos salvar. Entonces, lo que les estaba diciendo, que me hago bolas. Yo me hago... Vaya, ahora. Estoy aquí feliz de la vida, porque al parecer este es el idioma bueno. Vaya, no sé qué, vaya, no sé cuánto. Vaya, vaya. El mal chiste. Este... Espérense que se lo quiero. Ya continúo comentando. Quiero encontrar más cositas por acá. ¡Babra, babra, babra! Casi, casi, casi. Ay, ay, ay. Bueno, los palitos se van. Ay, perdón. Los palitos. ¡Coño! ¿Vieron en la fracción de segundo que presioné? Es que hay una de cosas, chicos. ¿Qué hago yo? Bueno, vámonos a casita, porque si no se nos lía el episodio. Ay, sí, sí. Okay. Como verán, he estado cogiendo de estos arbolitos. Y tengo, miren. Ay, qué bueno, gracias. Primero, cuando lo siembras, agarras un bonguri, lo siembras y ya. Y ahí siguen a ese tamaño, a ese tamaño. Siguen grandes como este Después le sale esa flor abierta Y por último sale una bombita arriba Que es la que tú le das clic derecho Y obtienes todos estos bonguris Vamos a craftearnos Si podemos tal vez Un exactamente Vamos a dejar acá esto, acá esto Un cofre solo para bonguris Porque tenemos un relajo de bonguris Que por Dios, ahí está Entonces, venimos, agarramos este cofrecito Conste que esto es una casa Para mientras Simplemente para mientras Esto no, la valla no Esto sí Y la valla la voy a poner aquí abajo Vaya bonguris Vaya Vaya, vaya Y esto que encontramos Que no sé para qué sirve No me da mayor cosa Pero ya averiguaré ahorita Tengo, créanme que tengo suficientes cosas Como para hablar en este episodio Lo que necesitaría es una de estas más Y empezar a craftear Algunas cosas Verán que tengo todo esto acá Pan, 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 pan Venimos Y vamos a tener que utilizar Ese crafteo Tal y como lo vieron Porque necesitamos Para atrapar Pokémon Porque imagínense Estamos peleando Estamos peleando Y solo tenemos a Cyndaquil Entonces Si queremos atrapar Pokémon nuevo Vamos a necesitar Obviamente Pokébolas Pero Estuve averiguando Y la forma para craftear Nuestras Pokébolas En realidad Desde cierto punto de vista Es un poquito complejo Pero Me parece guay Me parece guay Si lo soy sincero Y he estado viendo Otras cosas Que todavía me parecen Aún mejores Así que Nos va a dar Para jugar un buen rato Para pasarla bien Y fíjense Esta es la forma Ya madura Le das clic derecho Y aquí está Entonces Habíamos crafteado El yunque Este yunque Si se fijan Es diferente Al que siempre ocupamos Pones esto acá Ah Miento No, no, no Ya decía yo Que falla Que falla Que falla Ese infarto De que falla Vaya Estos son materiales Que he ido consiguiendo Esto era Lingote de aluminio Y aquí tenemos Tenemos otra De estas Bunguris rojas Y vamos a necesitar Una más Que no sé Si dándole aquí No se puede Que triste Bueno Tenemos dos Entonces Venimos Y la vamos a poner Aquí Ok Porque no se Ah Creo que ya Sé que estoy fallando Pero para eso Vamos a necesitar Una tercera Y mientras esperamos Que la tercera Este Vamos a ir a ver Que se cuece En este tipo Pueblo Que veíamos En el episodio pasado Que se veía De fondo Me imagino Y considero Si se fijan En el mapa Quiero ver J No he ido Hasta ahí Ese pueblo Está acá Fíjense Creo Ajá Justamente Lo que pensé Que es un pueblo De Minecraft Mezclado Mezclado Con una estructura De Pixelmon Que es el Mod de los Pokémon Así que Vamos a ir a ver Que podemos encontrar Por ahí Tal vez Encontramos algo De interés Sin embargo Me parece Que estoy teniendo Muchísima buena fortuna Muchísima buena fortuna Ya que Este Generalmente No suele ser así O sea A mí me cuesta Muchísimo Pixel He visto un documental De sabana Y a qué hora Ahora quiero tener Pero eso Nadie me dijo Que sería irresponsable Es muy injusto Y otra Miren Ve chicos Es un maldito Pueblo Pokémon O sea Ve a mi nieto Por el mono Ah 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 ¿Saben? ¿Y esto? Máquina Expended O sea Que Estoy Estoy flipando Chicos No sabía Que existía Todo esto Acá Hola ¿Qué tal está? Bienvenido a la tienda Pokémon ¿Y esto? Una papelera La canción De Rubio De Rubio Se ve que la papelera Me vino a la cabeza Estoy Estoy flipando O sea Ni siquiera sé Y hay un maldito Santa Claus Y acá Hola Santa Que raro Y que guay Estoy flipando En serio Que eso No lo sabía Chicos Bueno Que no hay nada más Vamos a terminar De inspeccionar El pueblo Y vamos a ir a terminar Con los crafteos Ahora ya sabemos Que podemos Comprar pokeballs Y eso es Un puntazo De puntazos Y aquí Si hay enfermera Yoy Oh Que cosita Que cosita Que cosita Espérense Junto a la enfermera Yoy Y sin la cuill Que no sé Que coño Se hizo Ven aquí Sin la cuill Sin la cuill Si perro Espérate Te quiero tirar Aquí abajito Oh Uff Bueno Después buscaré La miniatura Hay una enfermera Yoy Será que No me acordaba Que aquí había De esto Bien Estas cositas Nos vienen Súper bien Para las batallas Y otra cosa Importante Que no les había Comentado Es que no hay mobs No hay mobs Según yo Si iban a ver Pero Pero no hay mobs O sea Eh ¿Cómo se llaman estos? Mmm Dice Ay Si esta casa me interesa Si por eso lo estaba viendo Y este es Calico Yaca Ah Ok Chavales 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 Te queda esto Un sin día ¿No? Te queda esto Que mal gagón Coño Que hago yo Que hago yo Que se pueden quedar Voy a llevar esto Que pico ya este Pico voy a dejar Que ya este No Gua chaval Gua chaval Y esto Yo que digo Yo que comento Solo que estoy flipando Tremendamente Quiero ver Yo creo que ya vi La mayoría de casas Y si falta alguna Pues la vengo Si Le podemos ganar Toma Si Vamos lucha Usa asco Sin the key wheel lo sabido no hubiera utilizado el comando para obtener pues el hilo que les dije pero bueno, ahora ya lo sé ¿tu inventario qué? ¿qué decía? tu inventario está lleno, cayó al suelo bueno ¿saben qué? ¿saben qué? nos vamos para casa vamos a dejar a cocinar la otra de estas vamos a dejar esto ¿qué coño así? bueno, lo tendría que averiguar yo creo que es para evolucionar vamos a ver qué tal pelea contra Rattata es que ahora con el Asco las cosas cambian las cosas cambian porque ya tengo con qué atacar cuando me atacan de esa manera o sea, si se fijan ya a pesar de ser cuatro niveles superior basta que lo diga basta que lo diga chicos mejor duermo mejor duermo curamos a a Cyndaquil y después venimos a terminar lo que supuestamente con lo que supuestamente empecé este este episodio yo también tengo que comer se me olvida desde aquí se puede ¿no? muy bien gracias me hace falta una enfermera yo ya aquí para conquistármela voy a hacer como broca vaya ay que joder pinche Rattata de pacotilla vaya entonces ahora ya tenemos tres y con estos tres se supone que ahora sí voy a poder porque tengo que hacer un casco y con estos aquí puedo hacer también cascos estos cascos los traes aquí saca y les tienes que pegar con un martillo que ese martillo es este crafteo chaval Puff Rat estás más muerto que muertitos muertitos es muerto ya no voy a gastar un ataque grande en flocaje salud chaval que buena la que me dieron vaya ahora que ya tenemos eso ahí venimos acá y vamos a craftearnos el martillo de Thor si bien este lo ponemos en el 2 y no sé si es con clic derecho creo que es así ahí está ya me lo dio se fijaron bueno y ahora dirán para que tenés piedra irse porque vamos a necesitar botones y ahora no sé creo que es estatístico porque vale yo creo que es así sí sí no porque chavales 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 yo y los crafteos no somos los mejores amigos no sé si lo tengo que dejar cargar o qué o si le tengo que dar shift yo creo que es con clic izquierdo no ok lo tengo que mantener presionado lo mantienes presionado y lo recoges y se supone que ahora se supone digo porque no lo sé ya está como pincelado y por qué no no me sale no me sale el crafteo de la pokeball ok vaya me voy a cagar en todo ah coño era de otra versión el video que vi me van a decir no qué pasa con esto faltan objetos ok entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar uno de estos y uno de estos tenemos que encontrar el porqué chico no me doy por me ha sido así nomás vaya pongo este aquí le doy al 2 lo recojo ahora este lo recojo vamos a la mesa de crafteo ponemos 1 ponemos 2 y ponemos 3 creo que no no entiendo no entiendo chicos creo que tal vez pero por qué dice pase de aluminio será porque lo he hecho con hierro pero es que aluminio solo tengo 1 y botón 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 normal de maíz pase de disco de hierro aquí solo me ponen que con aluminio yo había entendido que con hierro lo que voy a hacer voy a hacer un pequeño corte y voy a buscar más aluminio y regreso un momentito oye chicos espérense un momentito voy a volver pronto 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 he vuelto chicos he vuelto he vuelto soy un gran estúpido observen en lo que estaba fallando miren 1 2 3 4 eso era todo eso era todo coño así que vamos a hacernos la pokebola ya hacemos aquí hacemos aquí hacemos aquí tenemos una hacemos aquí acá tenemos 2 y voy a dejar cocinándose esto y ya tenemos pokebola chicos ahora la pregunta es quien será nuestro primer pokemon no 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 como anda por cierto 24 34 no necesitamos un primer pokemon y sé que es una decisión sumamente difícil por cierto solo vamos a tener poder tener 6 pokemon al principio y para tener otros para tener más vamos a tener que craftearnos otras cosas así que de momento pues ahí nos vamos a quedar ¿no? vamos a ir en búsqueda me gustaría quizá un kakuna un virgil no un virgil no se me entoja no me gusta yo sé que tengo que capturarlos todos pero el primer pokemon que capturemos quiero que sea un pokemon especial y si se me fue la pinza con el episodio y ya está quedando largo no importa un comino creo que lo estoy disfrutando demasiado así que así que un maestro quiere ser pokemon quieres convertirte en el mejor vivimos en un mundo pokemon yo quiero ser un gran maestro pokemon un gran maestro vivimos en el mundo pokemon me refuerza de estudiar la victoria de alcanzar y que un maestro quiere ser pokemon quieres convertirte en el mejor vivimos todos y ahora que busco pokemon no hay por ningún lado solo ese burro desgraciado no la verdad ni idea ese burro se lo juro que nunca lo he visto no pero es que no es un macujita macujita es un pokemon que me gusta mucho pero no lo sé quiero ver si encuentro algo diferente déjenme el chukul no sería malo y esto no hay nada 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 yo en la vida hola vamos a querer esperar al geodude no 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 quiero ir quiero ir quiero ir quiero ir quiero ahorita vamos a buscar nuestro primer pokemon chicos que les parece por historia me hubiera encantado encontrar un pitjoto un pitji sería como guau chaval pero no dudo que sea posible así que cuando veamos a uno que se antoje fíjense que estos chukul me andan haciendo caritas pero me voy a meter un poquito en este bosque y así no encuentro mayor cosa todo lo que sean apricorns bienvenidas sean sinceramente yo fuera de cámara un día me voy a poner a hacer mi casita y todo igual creo que este no es un juego o sea es minecraft pero con este mod creo que no es un nada no vayan esta si me la llevo escucho un pitjoto he escuchado he escuchado un pitjoto chicos y he encontrado otro pueblo también no 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 la logramos cuando escuchemos el sonido le escucho un ¿dónde estás? cerca el transporte aquí cerca ven sin de acuerdo esperense que yo escuché un ah no 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 yo dije no ratata les juro allá arriba allá arriba allá arriba chicos que se desaparezca antes de que se desaparezca antes de que se desaparezca chicos ¿dónde está? ¿qué te hiciste Peke? ¿dónde está queridito? es una gran cosa por cierto ahí hay otro pueblo chicos fallé espérense que con la tontería me mato en búsqueda de nuestro primer Pokémon ya tenemos título ahí está no me mato no me mato erre erre eso luchamos luchamos le damos unas ascuas bien 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 uuuh chuchuchuchu chuchuchuchu bochila pokeballs pokeballs vamos 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 lo capturamos lo capturamos seee che 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 que por cierto jeje como como inciso pequeñito vamos a buscar el pueblo tenemos y este este es mi segundo pokémon favorito chicos segundo vamos las cosas vamos sin advantage vamos 2 pokemon 2 pokemon no solo 1 ya nos lian chicos ya nos lian un placajecito uy 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 ocupamos una una super poción sin de acuerdo y Vamos a ver Bien, 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 bien Otro placajecito Suavecito, pero no le pegues mucho No le pegues mucho, no le pegues mucho Vamos, vamos, vamos Que atrapamos a nuestro segundo Pokémon, chicos Uff, que impacto de nuevo Bien, 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 perfecto Perfecto, perfecto, mochila Pokeball, y solo nos queda una Vamos, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, no te vayas de mí Ay, tengo que darle click Tenemos a Merrip Oh, perfecto Ataque rápido por malicioso Sí, 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 sí Ok Ok, 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 espérate, solo voy a ir a No voy a Hacer spoiler del pueblo Solo, ¿qué es eso? No me interesa a pelear más Ya hemos peleado lo suficiente En este episodio Casi Solo voy a guardar el segundo pueblo Miren lo que hay allá arriba, chicos Yo flipo, en serio Yo flipo Vamos a ir aquí al J Vamos a ir acá A este le vamos a poner ¿Qué les parece si le vamos poniendo Nombres en base a Pokémon? Pueblo Azalea Allá, perfecto Nos teletransportamos a casita Y por acá vamos a ir dejando el episodio Imagino que ya crecieron un poquito más de estas Para el otro episodio voy a estar trabajando constantemente En estar sacando Estas Apricorns Para poder ir haciendo Todo, prácticamente todo Así que nos vemos en la próxima, chicos Espero que les haya gustado Resolvimos todos los enigmas Capturamos a dos Pokémon maravillosos Y pues nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Música Música